Pichincha Hacia el noroccidente de la provincia de Pichincha, el bosque nublado que cubre las laderas montañosas posee una riqueza única. Entre los 1.200 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, es uno de los ecosistemas más diversos del país. Las nubes que acarician las montañas esconden alrededor de 300 especies de orquídeas, 170 especies de aves entre las que se encuentran el tucán andino, anfibios, reptiles y mamíferos, como venados y guatusas, son también residentes silenciosos del bosque, junto a la sangre de drago y otros secretos. En este sector, la tupida vegetación ha escondido celosamente durante siglos unos extraños vestigios arquitectónicos en piedra, el hábitat de una civilización conocida hoy como la nación de los yumbos. Cuando vino Benalcázar en la primera incursión y tuvo sus enfrentamientos con Rumiñahui, los yumbos aparecieron en escena porque Rumiñahui fue a esconderse en la zona de los yumbos y al parecer incluso llevó a la momia de Atahualpa consigo. Según algunos cronistas españoles, en la zona estaría escondido parte del tesoro del Inca Atahualpa, quien cuando habitó estas tierras ya encontró a los yumbos asentados en el noroccidente de Pichincha, desde siglos antes. Para Olga Erjara, reconocido arqueólogo y uno de los principales actores en este hallazgo, 4.000 años antes de Cristo ya existían habitantes en la zona. ¿Qué pasó con este pueblo de hace 4.000 años? Que avanzó hasta el 500 a.C. Desapareció a causa de las erupciones volcánicas, no solamente del Pichincha, sino también del Pulaua. Después, por el año 400, 500 d.C., viene el segundo asentamiento que corresponde a los yumbos. ¿Pero cómo vivían estos yumbos? ¿A qué se dedicaban? Una de sus principales actividades era el comercio. Construyeron varios caminos por los que transportaban productos de la sierra hacia las tierras bajas de la costa. Eran transportadores de productos. Aunque por un lado existen las crónicas dejadas por los cronistas españoles, por otro, hay las versiones un tanto más aventuradas de los arqueólogos, que han estudiado sus vestigios y especulan más allá de las verdades científicas. Los yumbos fueron los que ayudaron al desarrollo económico, político, cultural de los quitos. Aquí no necesitó de las vestimentas pesadas de la sierra ni de la costa. Este hombre tuvo toda la naturaleza a sus pies. No hacía falta la propiedad privada. Aquí no había las lotizaciones. Era un hombre pacífico, vinculado más bien al trabajo cotidiano que era transportar los materiales desde la sierra a la costa y viceversa. A ellos se los ha clasificado como una sociedad tribal. Una sociedad tribal se la caracteriza porque principalmente no pagan tributo a un individuo. No tienen, por tanto, un señor étnico único al que lo reconocen como jefe de todos ellos. Sino más bien son sociedades que los españoles les decían veetrías, es decir, que no tenían cabeza. A veces se organizaban, reconocían un jefe en el momento de enfrentarse con otro grupo. De manera que si bien los yumbos ocupaban toda esta parte, no tenían una organización centralizada. Los yumbos vivían dispersos, compartían varias creencias y rasgos físicos. Las mujeres se encargaban de realizar actividades en la agricultura. Además, poseían un avanzado conocimiento sobre los poderes curativos de ciertas plantas, como la coca, el cedrón o la menta. Construían sus viviendas en unas formaciones artificiales llamadas tolas, que superaban en altura el nivel del suelo para estar a salvo del peligro que representaban ciertos animales, pero tampoco muy altas, para no sentir el frío. Cazaban para subsistir y también se dedicaban a pescar en los ríos aledaños, encontrando su alimento. A tan solo 45 minutos de Quito, se ubica esta población que tiene en este centro ceremonial construido hace miles de años, el núcleo de una actividad económica. En el sector denominado Tulipe, ocurrían cosas extrañas. Se encontraron estas formaciones de roca, que pasaron muchos años cubiertas de plantas, hasta que el Fondo del Salvamento del Patrimonio Cultural las rescató, para rescatar también la vida extinguida de los yumbos. Encontramos un conjunto de ocho estructuras hundidas, algo insólito en la arquitectura andina, pues no es que este tipo de edificaciones encontremos en el Perú, en Bolivia, en Colombia. Es algo único aquí en el Ecuador y único en el área andina. Estos vestigios eran lugares rituales de este pueblo que a través de sus expresiones religiosas buscaba la purificación. Es decir que estos grandes círculos y rectángulos de roca formaban parte de su centro ceremonial, y a su vez les servía para explorar y ver reflejadas las estrellas, para conocer en qué época del año se encontraban. Durante casi 30 años se realizaron trabajos para rescatar ocho piscinas de piedra, lo cual convierte a este hallazgo en uno de los más importantes del país. La recuperación de estas huellas del pasado y umbo, significa también la recuperación de la identidad del pueblo de este siglo. Ellos han encontrado en la actividad turística que gira alrededor del complejo arqueológico de Tulipe, una nueva alternativa de vida. Que renace con cada visitante que llega. La tradicional fiesta de la yumbada ha sido rescatada, y tiene su origen en el reconocimiento que hacían los runas quiteños del siglo XV y XVI a la relación comercial que mantenían con los yumbos. Los actuales habitantes de Tulipe, que antes se dedicaban a la agricultura y a la crianza de animales, hoy en gran número trabajan en el museo y guianza turística, y acogen a visitantes sintiéndose parte de la cultura yumba. Sanamente nos estamos adueñando de este proyecto, es muy bonito, la gente, todos estamos entusiasmados a seguir trabajando, a seguir apoyando, a seguir manteniendo. Un legado de orgullo de estos ancestrales pobladores. Yo realmente me siento ser ya una yumba. Sí, no sé por qué, pero... Aunque no he nacido aquí, pero ya digo, me siento ser yumba. Yumba. ¡Gracias!